de una división que se hace del tamaño del presidente sobre el peso que tiene cuando esa división da 30 o más se habla de obesidad cuando de 25 a 30 hablamos del sobrepeso cuando de menos de 25 hablamos de peso saludable lo que es una tendencia internacional para valorar que los los obesos en república dominicana sean lo mismo de chile lo mismo de argentina lo mismo de brasil de rusia de eeuu es decir que es una una descripción uniforme un cálculo uniforme para todos los pacientes a nivel internacional doctor aprovechando la presencia suya aquí en el programa yo sigo en instagram a un doctor no sé la especialidad realmente por él es muy conocido se llama el doctor beiter y él habla mucho acerca del consumo de grasas saturadas por ejemplo yo lo veo comiendo chicharrón en aceite de oliva comiendo quesos comiendo la piel del pollo él no come carbohidratos él dice que el problema está cuando tú tomas esa grasa saturada y la combinas con el carbohidrato por el por la generación de la insulina qué tan de cierto qué tanto de cierto tiene esta teoría si un ser humano de repente comiendo solamente grasas y proteínas puede vivir saludablemente bueno déjame decirte que normalmente un menú debe contener un 50 o 60 por ciento de calorías que provengan de los carbohidratos un 30 por ciento de las grasas y un 15 por ciento a un 18 por ciento de proteínas sea más carbohidratos que todo más carbohidratos que todos eso es lo normal lo que se tiene establecido a nivel normal es decir que normalmente los carbohidratos deben incidir cuando se sacan los carbohidratos el individuo pierde peso porque tiene que aumentar la caloría a nivel de grasas y de proteínas de los otros dos componentes que son los que producen calorías entonces cuando se sacan los carbohidratos ahí viene el conflicto para el cuerpo el cuerpo no entiende que tiene que manejarse con con grasas y empieza a hacer una serie de alteraciones de alteraciones bioquímicas alteraciones porque le hace falta grasa no no porque tiene que consumir la grasa de más y entonces qué pasa con el cuerpo bueno con el cuerpo lo que pasa que produce acetona se pone cetónico el cuerpo y tónico el cuerpo y qué pasa entonces eso produce una mejoría para las convulsiones por ejemplo ese tipo de tránsito se usa mucho se usa mucho para los pacientes cuando tienen problemas de convulsiones de epilepsia ese es ese régimen cetogénico de mucha grasa mucha proteína pero rebaja doctor no se rebaja porque realmente lo que se hace que se pierde uno de las fuentes más importantes de producción de calorías son los carbohidratos si dicen que no a los carbohidratos los carbohidratos entonces dejan de producir insulina que la insulina es la hormona más la más metabólicamente la que más aumenta de peso la insulina ya al disminuir la insulina no aumenta de peso el individuo no aumenta de peso no tiene ese problema de gordura y aparte de eso pierde peso porque se produce se produce hay una resistencia a la insulina inclusive por la por el consumo de aceite de grasa estamos conversando con el doctor escaño aquí en el mismo golpe en minutos vamos a tomar llamadas en el 8 0 9 5 40 10 6 5 qué tanto hay de cierto doctor de que la mujer nació para parir y por eso se le hace más difícil verse tonificada pero realmente es una una teoría muy buena porque ciertamente la mujer tiene su su forma de biológica de de manejarse como de ser gordita ser gordita siempre porque los inclusive los 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 movimientos menstruales pueden producirle aumento de peso es decir que no solamente los embarazos sino los movimientos menstruales pueden producirle aumento de peso entonces son siempre gorditas consideradas gorditas tiene más facilidad para eso naturalmente son así recibimos llamadas en el 8 0 9 5 40 10 6 5 para el doctor escaño alguna otra información doctor que quiera dar que esté en el tapete solamente solamente decirte que el síndrome metabólico como te decía además de la obesidad se caracteriza por tener hipertensión aumento del azúcar en la sangre tiene disminución del hdl o colesterol bueno si comentó el colesterol malo o del colesterol total y que ese síndrome está aumentando muy frecuentemente ahora en los últimos tiempos de la pandemia en los niños donde nosotros debemos hacer un hincapié para que los niños tengan un menú una comida agradable saludable dietética pero que sea agradable que no sea no se convierta un castigo ni una persecución y entonces pues esa esa es una forma de nosotros manejar la obesidad para el próximo milenio aquí están las preguntas para el doctor escaño en el mismo golpe saludos saludos muy buenas muy buenas noches bendiciones para todos amén porque es tan difícil la cicatrización en problemas la gente que tiene problemas de azúcar cuando tiene algún golpe algún pelado alguna alguna llaga porque tan difícil doctor por favor bueno eso es difícil porque realmente como el azúcar mantiene niveles de azúcar muy elevado en la sangre cada vez que la sangre pues va reciben una lesión la sangre cuando hay una lesión una alteración en la piel por ejemplo una herida pues ahí va la sangre y la sangre pues tiene mucha azúcar y ahí hace que se contamine más fácil que abundan más las bacterias y eso hace que y por eso dilata la cicatrización claro por eso dilata la cicatrización por eso nosotros tenemos que aumentar la dosis de antibióticos los diabéticos darle más tiempo si normalmente son cinco días en un diabético debe durar 10 días tomando antibióticos para fortalecer la cicatrización perfecto las últimas dos llamadas para el doctor escaño saludos saludos buenas noches doctor si yo quiero decirle mire yo me estoy comiendo ahora mismo dos pedazos de yuca con una ensaladita con 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 cebolla tomatico y ahí con su con su aceite verde si bueno eso es una ensaladita hay que ver la ensaladita que está tomando que repita otra vez lo que te está comiendo tomate oye tomatico hola si carrito y ají de picado con su con sus y la sal no no como los pilita que lo coge con el leo y la yuca no pero si tú tengo ahí él mete su paz y todo almidón sí sí bueno no es una dieta a base de carbohidratos básicamente justamente no tiene proteína de proteína lo que lleva no tiene proteína y tiene poca grasa como los pandilleros del salvador sí que no le están dando proteína y en serio y te explico ahora saludos saludos última cuéntanos doctor yo quisiera que usted me diga nosotros lo que trabajamos 8 a 5 generalmente por así decirlo llegamos tempranito al trabajo cosa de las 6 de la mañana 7 y nos vamos a las 5 5 y media quizás 6 doctor no sé no estamos cogiendo sol hábleme de eso por las radios bueno lo estoy viendo ahora mismo por el canal 23 si es muy bien que nos recomienda lo escucho por la televisión bueno realmente la falta de sol usted sabe que produce raquitismo produce 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 debilidad de los huesos falta vitamina d entonces nosotros necesitamos que usted se haga su bañito de sol al mediodía que haga su stop haga su aparte y que tome su bañito de sol porque usted está consciente de que la falta sol es decir que consciente dejando pasar esa situación todos los días pues eso le va a provocar un mal peor es preferible entonces que usted saque su tiempito al mediodía para que haga su bañito de sol que ella agarre su vitamina d que le va a ser muy beneficiosa para su estado de ánimo para su metabolismo digamos su su componentes del del preventivos de la de la de la de la de los virus de los virus eso fortalece su el sistema inmunológico su sistema inmunológico y entonces pues lógicamente usted va a tener ahí una fuente muy barata de vitamina que lo debe utilizar sobre todo porque usted está consciente de eso de que pasa el día entero sin sin sol y que le hace falta sol entonces eso es lo que se recomienda perfecto en su momento de almuerzo agarre su su 20 minutos y vaya a ser solo importantísimo doctor donde le conseguimos por favor en la masa de rincureña 83 en la plaza morichal en el 562 666 256 266 62 809 perfecto hemos compartido con el doctor escaño aquí en el mismo golpe sol 106.5 sol 106.5 con la mayor variedad de contenido información entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales somos sol 106.5 la más interactiva